¿Qué? ¿Lo esperamos aquí, sí? Sí, sí, no, está bien, sí, oye, mi hijo, ajá, bueno, pues, este, ya nomás para, para despedirme y, pues, desearte que te lo hayas pasado bien, mi querido Lani, ok, aquí les trajimos un mandadito, mandadote, ay, mandadón, José, ¿cómo ha estado el negocio? Pues, ahí, poquito, tranquilón, ahora sí, pero, oye, el frío, ¿qué onda ayer, eh? Oye, un frío, todo, mi casa, tranquilo, increíble, ¿verdad? P IDK a la cruz? Exactamente, ¿y no, para qué no? Se movió hasta, se movió a arriba. Sí, 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 no, 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 nada, no, 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 no. Yeah, sí, no, 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 no. Andábamos aquí, por eso, no, 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 no pude venir, tenemos una reunión y, este, y, salió, salió afuera. Sí, claro. Pues. P. Vargas la, el piratmo, y, este, y me dicen, hombre, ni salga, está haciendo un ventas. Y lo malo es de repente, de repente se vino padre, así es, ah bueno, pues espero les haya servido la comida, vengo, muchísimas gracias padre, son bastantes cosas, ya sabes que es exagerado, pero es la verdad, no, si, 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 así es, a mi la verdad, no cualquiera es, gracias, somos de privilegio, gracias a Dios y a usted, que nos ayuda la verdad, no, no, ya sabes, si, ahí estamos, yo puedo vender por 156, le vamos a comprar, ya no es igual como 21, Si, a donde, a donde vas y vende, ah, fuera de la tienda, ah, ok, como no miro, pues de la vista, ajá, si, ya se, ya no miro, ya la perdí la vista, en serio José, ya no miro, con uno, con uno ya no, pero son las cataratas, si, pero ya no, ya, esto ya no se puede, oh, en ese no se puede hacer nada, ya no, ah, que pena, ya lo perdí, y este, pues este, con este miro nada más, este es el único, ah, por, el derecho, pues a ver, todo, Luego me tira, me quiebra todo, se vea, si, bueno, lo pasión, ajá, lo bueno que le atina, no, Digo, a la comida, pues a la casa, ajá, eso que atino, ajá, no, no, está bien, para que no ande echando ahí, como dicen, no está el baño, pues para que le atine, Sí, ya, ya, ya me, no, y fíjate, que, fíjate, que curioso, ayer estaba con él, y me dice que le va a quedar muy bien, eh, muy bueno, tú dile que ahí trae, va tranquilo, va a quedar muy bien, Dice que a lo mejor viene a Roto Tumbar, ya, para hacer la puerta, ya, ajá, sí, sí, voy a estar, sí, es que hacen, terminan un lugar, vienen para acá, terminan un lugar, Ok, no, pues este, me dio gusto verlos, y, eh, si quieres, te faltaba algo, ahorita vamos allá, de verdad, a la, a la tiendita, para, para que compren algo, Entonces, todo bien, Ani, todo bien, gracias a Dios, te han sentido bien, el virus, ¿cómo me veo? Ay, hermosísimo, sí, ay, de rock and roll, Es que así le digo, le digo a mi amigo Tali, Tali, como me veo, un, un, así, bien guapo, me dice, pero pues yo le digo, para motivarlo, pues sí, sueño contigo todos los días, Muy linda persona, Tali, mi respeto, yo, ah, pero no más linda que yo, no, 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 pues es que ella está, ella está mayor, No, ya, no, pero él, fíjate, Ani, él en sus tiempos, es de aquí, mi querido amigo Tali, él imitaba a Tali, imitaba, pero es de adeveras, eh, o sea, él, él, él de hecho tuvo sus, sus, sus operaciones, todo, bien, 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 pero desgraciadamente, pues, pues ahí se fue, como todo, a veces, pasan cosas, Sí, 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 porque él está muy enfermito, está muy, mira, ahí vienen a, a ver eso, qué bueno, qué bueno, ah, bueno, Pues me da gusto saludarlos, gusto de verlos, los quiero mucho, mijos, Gracias, igualmente, lo amamos, sale, de verdad, gracias y de todo corazón, ándale, pues, se lo agradezco, ya sabes, también se lo agradezco, Gracias, mis niños, no, ahorita nos vemos, eh,